Vamos a mirar a Cerro Largo porque luego de las inundaciones a raíz de las intensas lluvias el final de la semana pasada, parte de las familias evacuadas en Melo comenzaron a retornar a sus hogares. Mientras tanto, continúan fuera de sus casas buena parte de las 80 familias que debieron ser evacuadas en Río Branco, también en ese departamento. Recordamos que debido a la crecida del arroyo conventos hubo más de 1.400 evacuados con 290 familias afectadas por las inundaciones, de las cuales 17 perdieron todas sus pertenencias según informó el Comité de Emergencia Departamental. Por otra parte, también como consecuencia de estas lluvias, la ciudad de Durazno, Santa Bernardina y otras zonas rurales del departamento estuvieron ayer sin agua potable debido a la rotura de dos bombas en el río allí. Las lluvias de los últimos días generaron una creciente del río, lo que imposibilitó el acceso a las bombas que extraen agua hacia la planta potabilizadora. Vamos a repasar lo que decía ayer el presidente de OCE, Raúl Montero. Ya estamos pensando en colocar una bomba provisoria e intercalar una T en la tubería que no está inundada, en un tramo de tubería que no está inundado a los efectos de inyectar agua y poder funcionar normalmente. Seguramente lo que hagamos va a servir para otras oportunidades, porque no es raro que se dé esta situación, no es tan raro. Cuando aumenta el nivel del agua también exige más la aislación que puedan tener los equipos que están funcionando bajo del agua. Bien, y vamos a actualizar la información sobre la situación de las inundaciones en Cerro Largo. Entre otras cosas, previendo que el problema continúa y que pueden volver las lluvias, la Intendencia de Cerro Largo pidió al Gobierno Nacional un helicóptero que pueda estar allí sobrevolando la zona para asistir a las personas que lo requieran en caso de ser necesario. Ya recibimos al Intendente José Yurramendi, quien está del otro lado. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días para ustedes ahí y, por supuesto, para todos los televidentes. Buenos días. Muchas gracias, Intendente. Queríamos consultarle, bueno, hace un rato manejábamos la cantidad de personas que habían sido evacuadas y afectadas. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Se mantiene la cantidad de personas fuera de sus hogares? Sí, se mantiene. Y en la jornada de ayer lo que se sumó fue que muchos de los domicilios en la ciudad de Melo fuera de esa zona inundable, más bien por pluvias, y por la lluvia abundante de ayer ingresó a más domicilios agua en sus casas que, bueno, que también fueron afectados, que no permitió, que no significó que tengan que salir de esos domicilios, pero que sí tuvo, lamentablemente, un ingreso importante de agua en varios puntos de la ciudad de Melo, que afectó a más vecinos, sumado a lo que se había dado el jueves pasado, que, como ustedes bien decían, afectó aproximadamente un promedio de 2.000 personas, de las cuales hay 80 familias que todavía no han podido regresar a sus casas. Decíamos que hay 17 familias que perdieron todo, ¿no?, en sus casas. ¿Cómo va a ser la ayuda para estas familias? Bueno, como sucede habitualmente en esto, empieza un movimiento solidario más allá del apoyo estatal. Para eso, nosotros, el día viernes, reunimos al comité de emergencia para que el sábado se hiciera un relevamiento casa por casa. Primero, por un tema de que a nivel del SECOED departamental, o sea, del Estado, sus instituciones representadas en el SECOED, estuvieron presentes con las familias. En estos momentos tan difíciles, no solo para brindar el futuro apoyo material, sino también la presencia humana y, bueno, que vean que no están solos. Para eso se hizo un registro de todo y cada uno de los integrantes de la familia, para que se entregó productos de limpieza como primera medida. Y ya tomando el relevamiento, hay familias que necesitan, bueno, colchones, frazadas, que eso ya tenemos para hacer entrega. Y ahí se detectó que esas 17 familias, bueno, sí han perdido casi todo. Incluso valoró también que hay vecinos que han perdido y que han dicho, bueno, a nosotros no nos des nada porque podemos recuperarnos. Hay vecinos que no tienen cómo. Prefiero que se le den a los vecinos más afectados. Entonces, bueno, previendo que va a haber una campaña solidaria, como les decía, hicimos este registro para que todo canalizar a través del SECOED, que ya muchas instituciones se han comunicado con nosotros y con otros integrantes del SECOED para canalizar donaciones de ropa, de ropa de cama, de colchones, de muebles. Y, bueno, ahí se va a empezar a hacer la distribución. Pero la distribución seguramente la demos después del miércoles porque hoy está en zona de riesgo todas estas viviendas y, bueno, quizás entregar la hora es generar un problema o estropear la propia donación. Esperemos que no, pero hasta que tengamos la alerta hasta el día miércoles preferimos no. Y, bueno, ahí se va a canalizar gradualmente, como les decía, a muchas de las viviendas colchones disfrazadas y la otra tratar de complementarle la pérdida material que han sufrido. Y, Churramendi, esto tanto en Río Branco como en Melo se dio en zonas donde habitualmente ocurren inundaciones o hay zonas donde llegó el agua que antes no llegaba. Bueno, en Río Branco, sí, en la zona más afectada, son los barrios más cercanos del río Yaguarón, pero que hacía mucho tiempo que no se llegaba a esos barrios. Y lo mismo en Melo, que está creciente, recordamos que la última de esta magnitud fue en el año 98, donde se afectó principalmente estos barrios que son muy cerca del Arroyo Conventos. Que son zonas bajas, entonces, bueno, en el 98 fue algo similar y afectó principalmente zonas bajas de la ciudad de Melo, muy cerca del Arroyo. Y lo que sucedió anoche, a diferencia del jueves pasado, lugares donde, bueno, las pluviales nos dieron abasto, donde a veces cañadas, que desborda las pluviales y entra por, porque, bueno, porque no da el caudal de, o de su cuneta, o de su cuneta, y muchas veces, lamentablemente, desbordó y entró para su casa. Pero puntualmente la zona inundable y sigue sobre el Arroyo Conventos. ¿Tuvo noticias sobre el helicóptero que pidió al gobierno? Sí, nosotros ayer le solicitamos el motivo de la solicitud es porque a veces hay zonas rurales cerca de Melo o algún barrio que para llegar hay que pasar por algún puente que queda cortado, donde, por ejemplo, el día jueves, personal de bomberos corrieron el riesgo de transitar ese camino inundable para sacar a una familia que tenía un problema de salud. Entonces, si sucede alguna emergencia sanitaria, no vamos a ir a trasladar a nadie porque sí, sanitaria, necesitábamos tener un vehículo, un helicóptero para ir a hacer ese traslado para luego trasladarlo a un centro asistencial. En ese sentido, lo hablamos con el ministro Javier García, el cual inmediatamente puso a la Fuerza Aérea al contacto y ya se dispuso que en el día de hoy esté operativo en la ciudad de Melo el helicóptero, en el aeropuerto de Melo, para apoyar al comité de emergencia, para monitorear aéticamente la zona y, si es necesario, ojalá que no, trasladar a algún ciudadano que quede aislado y que necesite asistencia médica. ¿Hay alguna gestión que ahora estén a tiempo de hacer para que las próximas inundaciones no castiguen tanto a las familias de Cerro Largo? Y, a ver, uno, lamentablemente, como decimos con el diario del lunes, todos pensamos qué hacer. Cuando tenés este lamentable hecho, podríamos haber hecho el departamento hace mil años o veinte años, podríamos haber hecho esto o lo otro. Y sí, hay estudios que dicen que hay que hacer obras que controlen la inundación, precisamente las inundaciones, los cauces que vienen hacia el sauce del convento, hacia el arroyo del convento. Hay un proyecto de Itacurusú que fue elaborado justamente posterior a esa inundación del 98, donde decía que había que hacer embalses de agua para contener la creciente, porque lo que causa la creciente grande es que cuando se llenan los cauces que van al convento, hacen que de golpe llegue toda esa agua y no sea de abasto el propio arroyo y ahí desborde. Entonces, bueno, sí, como gobernante, yo le digo que deberíamos seguir profundizando en el estudio y algún día poder completarlo para que esto no suceda más, o si sucede que dañe cada vez menos a nuestros habitantes en nuestra obligación como gobernantes. Así que sería una obra de magnitud, no es una obra de canalización, ni mucho menos, es una obra de magnitud hidráulica, que bueno, con todo esto quizás vuelvamos a poner sobre la mesa la posibilidad de concretarla o si no, bueno, ajustarla a los nuevos tiempos, ya que fue un proyecto de hace muchos años. José Yurramendi, Intendente de Cerro Largo, muchas gracias por estos minutos y ojalá mejore pronto la situación por allí. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y la preocupación contante de la situación que vive nuestra población y desde aquí siempre a la hora. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver, hacemos noticias.